Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 45 del presente año y 330 de la actual gestión del alcalde Jorge Muñoz. Él no va a estar presente el día de hoy, pues se encuentra asistiendo al CADE 2017 en Paracas y entonces encargado a quien habla, Sergio Mesa, gerente municipal, que se haga cargo del CODICEC del día de hoy. A continuación pasaremos al listo. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP José Pérez Biminchumo. Comisario de Miraflores en representación, la Teniente PNP Gisela Oré. Jefe de la Divincre de Miraflores, San Isidro y Lince, en representación, el Mayor Máximo Flores. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP William Toesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadro de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio en representación, el Alferez Manuel Cieza. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Presidente, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yané Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Arquitecta Sara Santillá. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contrera Ríos. Director General del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Al cuero, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el coro reglamentario damos inicio a esta sesión 45. En primer lugar, el informe del secretario técnico, señor Augusto Vega, por favor. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cuenta del informe de la presente semana, tengo a bien informar sobre la ficha técnica del proyecto de los bomberos, que es importante esta situación, toda vez que se viene coordinando con el Ministerio del Interior a fin de viabilizar este proyecto. Mediante el presente... Entonces, sobre ese tema, estamos hablando del proyecto de inversión aprobado en presupuesto participativo de los bomberos. Correcto, sí, por un monto de 1.711.000 soles. Mediante el presente, le informo que tras la elección del proyecto de mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate a la compañía de bomberos número 28, en el presupuesto participativo, le manifiesto que por encontrarse este proyecto inmerso en el marco normativo de la ley de invierte para la nueva metodología de la formulación de proyectos, el personal de la Central Alerta Miraflores viene coordinando con el Ministerio del Interior a fin de que especialistas del Mininter y del Ministerio de Economía encargados de elaborar la ficha técnica para la formulación de proyectos de inversión pública, específicamente del sector interior, los cuales nos manifestaron que se encuentra vigente y publicada en el portal MEF, de ficha técnica simplificada para elaboración de proyectos de competencia de su sector. Esta ficha simplificada es para proyectos que no sean de 750 unidades impositivas tributarias, con un monto de inversión de 3.037.000 soles. Asimismo, teniendo en cuenta con un procesamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual detallan que para proyectos para bomberos de menor envergadura, que no sea el monto referido líneas arriba, la ficha publicada en el portal es válida, con el mismo ya se ha contratado a la empresa Unicor para la formulación del mismo servicio que se viene ejecutando a la fecha. Asimismo, informo de que se continúan con las reuniones, las cooperativas de los días lunes a las 4 de la tarde en el Consejero de la Municipal de Miraflores, donde participa el Ministerio Público y los comisarios de distrito de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincri, y la sugerencia de serenazgo, los jefes de área, a fin de coordinar acciones operativas de intervención, de procesos, distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Y por último, también seguimos reuniendo los días jueves a las 5 de la tarde, en la sala de crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa con participación también de los comisarios de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincri, y Escuadrón de Emergencia, además de los sugerentes de serenazgo, los jefes de área, con la finalidad de ver la situación operativa del distrito y la distribución de los servicios en las diferentes áreas que comprende el distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Ok, muchas gracias. Señor gerente de seguridad ciudadana, buenos días, integrantes del CODISEC y ciudadanos que nos miran a través de las imágenes de Miratv. Esta semana la comisaría de Miraflores ha realizado, bueno, la semana que completó el 24 al 30 de noviembre, ha realizado 17 operativos preventivos integrados con los de seguridad ciudadana y se tiene como resultados, de los diferentes resultados de la semana, tenemos 12 detenidos por diferentes delitos, dentro de los cuales la mayoría son por hurto agravado, especialmente son lo que son bicicletas que han dejado a algunos vecinos en las diferentes vías, pero se ha logrado intervenir estas personas. Y, bueno, lo que sí no hemos tenido esta semana han sido personas que han estado manejando en estado etílico, ¿no? Eso es todo, nada, va a ser la semana. Gracias. Gracias. En representación del comisario de San Antonio, el Alferes Manuel Cieza Saldívar, por favor. Señor gerente municipal, buenos días. Miembro del CODISEC, buenos días. Vecinos que nos siguen por Miratv, buenos días. Entre la semana del 24 al 30 de noviembre, como producción publicitaria de la Comisaría de San Antonio, hemos realizado un aproximado de, perdón, hemos realizado cinco operativos. Tenemos una persona detenida, una persona requisitoriada, una persona detenida por alcoholemia, en la cual la persona requisitoriada ha sido la persona de Alberto Guapaya González, solicitada por el sexto juzgado penal de Lima, por asistencia a la omisión a la asistencia familiar. El detenido, es el detenido por el delito contra la administración de justicia, violencia, resistencia a la autoridad, y el alcoholemia fue intervenido el 24 de noviembre a las 20 con 30 horas en un operativo de diario, motos lineales y lunas oscurecidas, el señor Walter Cruz Hidalgo. Y se han impuesto dos papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Eso es todo, señor gerente municipal. Señor gerente de comité, muy buenos días. Durante la presente semana se ha tenido una captura de una persona que venía cometiendo diversos delitos, como son delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad sexual, y también secuestro. Esto venía cometiendo el agravio de ciudadanas extranjeras, venezolanas, colombianas, creo que se dedicaban al meretricio, tanto en Miraflores, en San Isidro, en Lince. Ya se obtuvo de esta persona una medida cautelar a través del juzgado de turno de Lima, y se le ha intervenido y se viene investigando, porque hay bastantes ciudadanas extranjeras que no han denunciado, pero tenemos ahorita tres denuncias así ya identificadas, pero las otras han venido así o se tiene conocimiento, que han sido víctimas, pero no hay una denuncia, entonces se está recabando toda esa información. Esto es todo, señor. Muchas gracias. Quisiera pedir, por favor, que corten el audio para conversar sobre algunos temas de seguridad. Gracias. 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 Y vecinos que nos siguen por MiraTV. Vamos a dar inicio a la exposición que me corresponde como jefe del Área 1. Y empezaré indicando que en el Área 1 continuamos realizando los operativos que a diario, en forma inopinado, en forma inopinada e itinerante, se realizan como medidas de prevención y disuasión. Asimismo, también realizamos campañas de orientación sobre temas de seguridad personal y patrimonial. Aquí está en este contexto incluidos los operativos de basta de engaños, que es dirigidos a las empleadas del hogar, los operativos de detección de los recicladores, detección de parantes de madera con base de cemento, y todos aquellos que tienen que ver con nuestra función propia, así como apoyos también a otras áreas. Gracias. 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 quejas reclamos de vecinos contra otros vecinos que dicen que tienen a sus perros sueltos. Y esa es una justamente contravención municipal. No deben sacar a los perros sin correa. Igual a los perros grandes que son potencialmente peligrosos deben salir siempre con bozal. Y no lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que las mascotas en los hogares son parte de la familia. ¿Y qué sucede? Que al tener una mascota suelta pueden pelear entre ellos. Pueden inclusive tratar de morder a una criatura u otra persona. Y ahí viene el problema entre vecinos. O sea, nuestra convivencia pacífica se ve alterada. Entonces, hemos formado un equipo liderado por el coordinador del Área 1, el señor Julio Robles. Y estamos yendo en equipo, fiscalización, serenazgo y zoonosis. Estamos yendo a los parques de la jurisdicción. Reuniendo a los usuarios de los parques que tienen mascotas. Y darles recomendaciones. Cada uno en su campo. Serenazgo, recomendando que deben siempre buscar estar en armonía entre vecinos. Fiscalización, comunicando las ordenanzas que califican estas faltas. Y zoonosis, dando las recomendaciones para que puedan tener bien a sus mascotas. Y ojo, que el del poder dar las recomendaciones para el buen trato de las mascotas. También implica que se cuiden de aquellas enfermedades que pueden ser transmisibles en forma incidental de las mascotas a sus sueños. Todo eso se engloba y estamos haciendo esta campaña que está dando una buena reacción por parte de los vecinos. Verificación del POS y simulacros de atención de alerta. Seguimos constantemente cambiando de horario para no ser rutinarios porque la rutina es nuestro peor enemigo. Cambiamos de horario, cambiamos de lugares y estamos verificando. Primeramente que el POS de los centros comerciales esté conectado con nuestra central, nuestra central de alerta. Otra cosa es que esté operativo, porque a veces el POS ha estado conectado pero está inoperativo. Tenemos que ver también si los usuarios, si los encargados del negocio saben utilizar el sistema. Y por otro lado, hacemos un ejercicio de reacción. Medimos la reacción, cuánto demoran en atender los serenos las llamadas de auxilio. Que todos están en un rango de 3 a 4 minutos están llegando al lugar. Pero no solo que lleguen, sino también se hacen ensayos de cómo deben llegar al lugar. Porque sería una pésima tensión de que el motorizado o el táctico que va a tardar la alerta se vaya de frente al local. Porque definitivamente lo que tienen que hacer es, y mis colegas de la Policía Nacional lo saben, nunca se debe llegar al lugar exacto. Simplemente se tiene que llegar a una determinada distancia donde se pueda hacer una inspección o una visualización primaria y seguir avanzando según el riesgo que se encuentre. Seguimos. Dentro de la proyección social, estamos también continuando, visitando las instituciones educativas. En esta oportunidad fuimos al Instituto Educativo Rebeca Carrión Cachot, donde con un auditorio de 240 alumnos de educación primaria. Primero nos presentamos, hicimos recomendaciones básicas para la seguridad de los niños, y después se hizo la presentación de nuestros ferros en división de la Brigada Canina. Lo básico y fundamental que le decimos a los niños es de que tengan en cuenta tres cosas principales. Gracias. Primeramente le decimos, niños, cuéntenle todo a sus padres y a sus maestros, no le oculten nada, todo lo que crean negativo, cuéntenlo, ellos son sus mejores amigos. La segunda recomendación, nunca des información sobre tu familia a nadie, a personas extrañas, y no converse con extraños ni menos sobre sus vehículos. Con esos tres principios les fortalecemos su seguridad, su conocimiento de seguridad, y de ahí venimos a la exhibición, que lógicamente es del agrado de todos ellos. Recibimos una invitación para que un representante de nuestra Brigada Canina asista al Seminario Internacional organizado por Force Can Sac Internacional, porque también tenía expositores peruanos y argentinos. Pero para una mejor capacitación de nuestro personal a cargo de la Brigada, pudimos gestionar que se amplíe esa invitación a tres, y es así como el señor Pierre Cárcamo, que es entrenador de perros de la Brigada, la doctora Natalí González, que es la veterinaria de la Brigada, y el jefe de la Brigada Canina, el sereno Edwin Botasú, pudieron asistir. Y con satisfacción hemos podido ahora tener mayores conocimientos sobre la intervención de los canes en búsqueda, rescate y ataque. La instrucción del personal, como ya saben, es siempre constante en todo momento, y buscamos también instruirlos en conocimientos con otras áreas, porque yo les he dicho a los serenos que... El sereno, pues, haciendo comparación con un equipo de fútbol, es el gran mediocampista, porque para todo la gente busca serenazgo. Entonces, nosotros recibimos la información y la comunicamos de inmediato a nuestra central para que se haga la comunicación con el área correspondiente. En este caso, hemos recibido la visita de gente de desarrollo ambiental, donde nos han indicado cómo deben actuar los serenos en caso de alguna atención hacia los vecinos, respecto a lo que es basura, que no es basura y todo lo que es reciclado, así también como lo que es la contaminación sonora. Pero también en la instrucción no descuidamos decirle en todo momento cómo deben intervenir y a la vez cómo brindar un mejor servicio a la comunidad. Ese servicio a la comunidad hemos encontrado un celular abandonado en el parque Miranda. El sereno lo ubicó y también ubicó al propietario y fue entregado en su momento. En las intervenciones, se capturó a un carterista en la intersección de la avenida Benavides con la avenida Arequipa. Perdón, en la avenida Angamos con la avenida Arequipa, donde se intentaba subir a un ônibus de transporte público. Fue alertado por el motorizado de servicio. Llegó al lugar y nos enteramos que justamente eran más o menos las 23 horas con 40 del día. Y había robado una cartera en el interior de un centro comercial de conocida marca. Y había fugado de ese lugar. Y ahí es donde el sereno observa la acción y lo interviene. Fue puesto en posición de la comisaría de Miranda. Aquí, por favor, si pudieran quitar el audio, señor gerente municipal. Gracias. 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 Dice. representantes del codicé. Vecinos que nos siguen por MiraTeeveto. El área dos, en la semana del 24 al 30 ha realribado las siguientes actividades. operativos. Hemos hecho operativo de vehículos en coordinación con la Policía Nacional en la calle Berlín, cuadra 4, habiendo intervenido a 15 vehículos, de los cuales dos fueron puestos a disposición de la comisaría por falta de documentación. Operativo de construcción civil. Hemos esta semana visitado cuatro obras de construcción civil con la finalidad de verificar antecedentes y licitorias de 164 trabajadores, no habiéndose realizado ninguna novedad. Asimismo, hicimos operativos de cajeros automáticos, lavadores de vehículos, cajeros de control y orden. Continúe, por favor. Taxistas, adornos, cicladores. Hemos hecho el operativo de malecones y cantilados, los cuales han sido en Cisneros, La Reserva y Armendariz. Esto lo hemos hecho en coordinación con el jefe del Área 1, el mismo que ya hizo la misión y ya ha contado todo lo que ha sucedido. Instrucción. Esta semana nos hemos reunido con el personal de supervisores y de sus adjuntos, con la finalidad de orientar nuevas estrategias para así evitar ilícitos en la jurisdicción. Asimismo, hemos instruido al personal sobre las ordenanzas municipales, la productividad, el buen trato al vecino, al visitante, como también los valores que tiene que tener el personal que elabora diario en serenato. Servicio a proximidad a la comunidad. Esta semana hemos visitado a los cambistas para ver su operatividad de sus pulsadores, así como de sus chalecos. Asimismo, también hemos orientado a que no se alejen de las áreas de responsabilidad que se le han fijado, en fin, de ser víctimas de delincuentes. Se brindó charlas, esta semana se le ha brindado charlas al Hotel José Antonio, cito en 28 de julio, cuadra 3, al personal de seguridad y administrativo, habiendo asistido 45 personas a dichas charlas. Continuamos dando la seguridad a los escolares, la entrada y salida de sus centros educativos, así como al personal que asiste a las iglesias y parroquias. Hemos visitado los parques Raimondi, el parque Militón Porras, con la finalidad de orientar a las madres de familia y a las empleadas del hogar para no ser víctimas de estimaciones ni extorsiones por vías telefónicas. Apoyo a la comunidad Esta semana hemos colocado stickers por ruido molesto de alarma en diferentes puntos, hasta el momento hemos puesto 192 stickers. Servicio a la comunidad Esta semana hemos hecho entrega de dos bicicletas de sus dueños por descuido, lo han dejado sin medida de seguridad, lo mismo que agradecieron al sereno por su buena labor. Patrullaje preventivo, esta semana con el distrito de Barranco hemos hecho el patrullaje preventivo integrado por el distrito de Barranco, fortaleciendo y reforzando la zona limita de ambos distritos. Eso es todo, señor. Ok, muchas gracias. El jefe del área 3, por favor, el señor Eudaldo Valenzuela. Mientras se acomoda el señor Valenzuela, sí quisiera pedirle al señor Pinsas, por favor, reforzar las medidas en el Parque María Reyes respecto a los jóvenes que acuden algunas veces a consumir estupefacientes o algún tipo de droga ilegal. Ya, por favor, no quiero que se produzcan ese tipo de hechos. No queremos y los vecinos tampoco lo quieren. Muchas gracias. Señor Valenzuela, por favor. Buenos días, señor gerente municipal e integrante del CODICET, vecinos que nos siguen por Miratv. El área 3 durante la presente semana ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con los operativos de orden y control, trata de personas, reciclaje informal y habiéndose decomisado 17 bolsas las cuales fueron depositadas a las compactadoras. El operativo de construcción civil el día 30 de noviembre en la calle Ugarriza se apoyó a la comisaría de San Antonio con la finalidad de proseguir con el operativo de construcción civil habiéndose verificado 24 personas todas sin novedad. operativo de motos lineales todos los días en el óvalo de Greta se realizan operativos de motos lineales con la finalidad de evitar y prevenir la vida de las personas que pretenden usar esas motos pero siempre tenemos problemas por decirles hace poco hace días atrás el joven que ustedes ven ahí con polo blanco y rojo agredió a los serenos pateó las motos de serenazgo agarró una llave de serenazgo y la arrojó tuve que intervenir estuvimos el apoyo de serenazgo perdón de la policía de San Antonio tuve que llamar al doctor Luis Ayala de Miraflores de la Procuraduría para que nos apoye nos dirigimos al lugar y a este sujeto se quedó detenido ahora él tenía problemas y tiene problemas con la comisaría de Surco ya no es la primera vez que tiene problemas con la comisaría de Surco pero Surco como tiene su ordenanza agarra la moto y se la lleva este se burló de ellos y fue el personal de Surco y levantó su moto levantó su moto en presencia de los serenos de Miraflores ahí fue donde él se puso agresivo tuve que intervenir y felizmente fue conducido a la comisaría y se quedó detenido siguiente por favor el día 24 de noviembre a las 17 horas como ya de conocimiento de todos ustedes también se produjo un asalto y robo a mano armada en la 20 28 de julio con en la calle Francisco el Castillo a dos mujeres cambistas arrebatándose a una su chaleco y a la otra señora su cartera por la comunicación del sereno que estaba de servicio en calle Francisco del Castillo comunica inmediatamente a la central de la red Miraflores la central de la red Miraflores realiza el plan cerco comunica a la central 105 Sur 1 y fueron capturados los tres sujetos en González Ola Echea en San Isidro charlas del personal del área 3 constantemente se les brinda charlas al personal del área 3 en primer lugar levantándose la moral haciéndoles conocer lo importante lo importantísimo que es el enazgo su presencia en cada uno de los lugares donde se les designa como medida preventiva asimismo se les imparte que deben tratar bien al público deben estar siempre limpios atentos ronda observación inspección constantemente y que del momento que salen a su servicio mientras que salen a la defensiva no es imposible pero es muy difícil que algo pueda suceder reunión con supervisores esta semana me he reunido con los supervisores y adjuntos del área 3 con la finalidad de formar nuevas estrategias para evitar ilícitos en la orientación de los cambistas también se continúa con la orientación de los cambistas haciéndoles ver que no deben alejarse de sus puestos deben estar atentos sus pulsadores mejor dicho deben estar en operativo sus pulsadores y que el chaleco pertenezca a sus nombres ese día se hizo con la central alerta Miraflores un operativo sin que ellos sin que sepa el personal del serenaje para probar cómo está el personal del área 3 y por intermío en la central en menos de 3 4 minutos se han demorado para el lugar al hecho donde se apretó un botón de los cambistas de pulsador en la charla basta ya de engaños se continúan impartiendo las charlas basta ya de engaños en los diferentes parques a las empleadas del hogar y madres de familia para evitar que sean víctimas de los extorsionadores constantemente en forma inopinada se realiza el operativo POS verificando con la central alerta Miraflores que se encuentran en operativos con la finalidad y al lado de las personas con la finalidad de que en un hecho de ilícito aprieten el botón de inmediato y verificando constantemente con la central que estén operativos se continúa con el apoyo a los colegios tanto a la entrada como a las salidas con la finalidad de salvaguardar la vida de los escolares y estar atentos si están merodeando gente sospechosa que puedan ir contra la seguridad de los escolares se continúa apoyando a la fiscalización con la contaminación sonora en el pegado de stickers habiéndose impuesto el área 3 hasta el momento 123 stickers el día domingo 19 a las 3 y 15 en la calle esperanza cuadra 4 se percató el sereno que había una llave en un vehículo de color negro y estuvo hasta la espera de su propietario agradeciendo por la labor eficiente del serenazgo asimismo el sábado 16 de noviembre a las 14 y 20 en el parque de las Zamoras se encontró esta mascota y por seguridad se la llevó a la base 3 a la hora y 30 apareció su propietario agradeciendo por la entrada de su can operativo integrado con su general de Surquillo se continúa el operativo integrado de Surquillo dando seguridad a los diferentes distritos tanto de Surquillo como Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente municipal muchas gracias no sé si alguien tiene algún comentario sobre las exposiciones de los jefes de área sí por favor bueno ante todo muy buenos días señores del Codicex solamente para hacer una una sugerencia a los miembros de los diferentes áreas en el sentido cuando realizan los operativos POS hacer la recomendación a las personas que tienen a cargo realizar las diferentes transacciones que realicen la identificación plena de la persona que realiza la transacción con su documento de identidad se está presentando algunas modalidades en las cuales personas que se agendian roban las tarjetas de crédito y agarran un pasaporte un pasaporte y llenan el nombre que aparece en la tarjeta de crédito hay muchas tarjetas de crédito que vienen con el nombre del propietario llenan llenan sus nombres con los datos que de la tarjeta de crédito y realizan compras en los centros comerciales eso se ha registrado la semana pasada en el centro comercial Larcomar en las cuales se pudo intervenir a una persona pero la recomendación sería que todas estas personas que tengan uso de este POS realizan la identificación plena de las personas que realizan la transacción muchas gracias comandante William todo está jefe del departamento de turismo si no hay más comentarios le agradecemos al señor Valenzuela alguna otra intervención sobre un otro tema si Sara Santillán de defensa civil por favor buenos días señor gerente municipal integrantes del codicec y vecinos que nos siguen por mira tv quería hacer de conocimiento de la comunidad en general que encontrándonos ya inicio de las campañas la temporada de navidad se va a dar inicio a partir del día lunes del operativo por campaña de navidad a todas las tiendas comerciales todos aquellos que tengan relacionado con la venta de productos para estas siestas entonces pedir que les brinden las facilidades el personal de defensa civil estará debidamente identificado a fin de poder llegar a las fiestas con las edificaciones que cumplan con las condiciones de seguridad otro tema también es hemos visto por conveniente se ha comenzado ya desde esta semana la campaña operativo escolar no se ha visto por conveniente adelantarlo para que los colegios con la dividida anticipación y como ya están por terminar las actividades educativas puedan ellos comenzar a hacer las modificaciones cambios o arreglos en sus instalaciones de tal forma que también se asegure que los colegios al iniciarse la campaña brinden las condiciones de seguridad respectivas a la población estudiantil para ello nosotros con la debida anticipación hemos enviado documentos a todos los colegios a fin de que den las facilidades eso era lo que quería informar señor gerente municipal muchas gracias no sé si alguien tiene algún otro comentario alguna intervención si por favor el audio por favor lo podrían quitar que sea en la parte es un montón de información que sea lo que sea Gracias. Gracias. Ha sido la reunión 45 del presente año. Nos quedan ya pocas reuniones del año 2017. La 330 de la actual gestión del alcalde Jorge Muñoz. El próximo viernes es feriado. Nos veríamos el subsiguiente viernes 15 de diciembre. Muchas gracias y buenos días.